Bueno, pues el motivo por el que estamos aquí es para dar a conocer el esquema que tenemos ahora de este festival que se conoce ya como el Sabroso Fin. Este festival viene un poquito a sustituir lo que en el pasado era la muestra gastronómica, que pues bueno, la muestra gastronómica como ustedes saben, se hacía en un lugar en donde cada restaurante participaba con un stand. Ahora lo que buscamos con este evento es lograr que la gente de aquí de Saltillo salgan a los restaurantes de la ciudad a conocerlos y que se vuelva una muestra gastronómica itinerante, que cada persona pueda y tenga derecho a visitar diferentes restaurantes. El festival se llama el Sabroso Fin. Es un festival con el propósito de crear un evento en el que podemos unir a la comunidad, realmente festejar nuestra gastronomía local aquí en Saltillo. La dinámica es que tenemos dos días que forman parte del festival, el 21 y 22 de octubre. El festival tiene un horario de 1 de la tarde a 11 de la noche. Básicamente, las participantes que quieran ser parte del festival compran su boleto a partir del día de mañana. Van a estar en los establecimientos participantes del festival. Hasta ahorita tenemos ya más de 30 participantes y estamos tratando de lograr tener más de 50 que puedan ser parte. Básicamente, compran su boleto el día jueves 20 en un horario de 9 a 7 de la tarde. Vamos a estar entregando kits. Estos kits consisten en un tarro de vidrio con el logotipo de nuestro festival, un brazalete que es prácticamente su pase de entrada y un pasaporte donde van a venir todos los logotipos de los restaurantes que van a participar. En este pasaporte también van a venir una hoja con las rutas de los tranvías que van a estar en funcionamiento para el festival. El día viernes a la 1 de la tarde empieza el festival. El participante puede ir una vez a todos los restaurantes participantes para llegar y degustar un platillo al centro donde van a estar presentando los restaurantes lo mejor de su cocina y una cerveza de cortesía para cada participante. Antemio, Las Brasas, Fuego Lento, El Principal, El Mesón Principal, Jusito, Las Escolleras, Costeñito, Don Tiburcio, Dogma. En el centro tenemos... estamos todavía atacando muchos del centro, la terraza romana, los compadres. Estamos tratando de alcanzar más restaurantes en el centro. Es totalmente familiar, no es nada más para chavos, es para cualquier edad. Va a haber restaurantes que le gusta a cualquier persona de cualquier edad, desde chavitos hasta personas de mayor edad. Va a haber de todo. Van a presentar pero con el 100%. De eso nos estamos asegurando nosotros. No solo ellos, están emocionados y agradecidos por esta oportunidad y van a poner todo su esmero. Nosotros mismos en la cámara estamos haciendo degustación del platillo que van a presentar para asegurar que todos manejen la misma calidad y se esté presentando algo que merece la gente que va a comprar el boleto.